Música Durante la pandemia, las escuelas estuvieron cerradas 53 semanas. Fue el lugar de la región donde los cierres duraron más. Apenas una de cada cuatro estudiantes podían resolver sumas, restas, multiplicaciones y divisiones básicas. Mientras que antes de la pandemia podían hacerlo dos de cada tres. La situación de los estudiantes en México era realmente difícil, pero estábamos convencidos que nada, ni siquiera la falta de internet, era una excusa para dejar a nadie atrás. Así fue que nos pusimos como misión implementar un programa de tutorías en el estado de Tabasco, en México. La idea era bastante simple pero poderosa. Diseñar y desarrollar un programa de ocho tutorías, cada tutoría de 20 minutos, donde un tutor y un tutorado, un niño, pudieran desarrollar aprendizajes matemáticos fundamentales para abatir esta pobreza y este rezago de aprendizajes que habíamos encontrado. Pero en realidad no era tan simple. Por el contexto en el que estábamos, las tutorías tenían que hacerse sí o sí de manera remota. Y solo la mitad de la población rural en México tiene acceso a internet. Sin embargo, como más del 90% cuentan con teléfono, este se volvió un aliado inesperado para la realización de las tutorías. Sí, a veces no es necesario tener tecnología de última punta para desarrollar esto. Más bien, podemos aprovechar, y aprovechamos en este caso, tecnologías que ya estaban con suficiente penetración en la población como el teléfono. Lo más desafiante de todo es que los padres no estaban enterados de este programa. Y cuando entraron en contacto con las primeras llamadas, pensaban que esto se trataba de una estafa y simplemente nos cortaban. El comienzo fue más difícil de lo que pensábamos. Tuvimos que hacer muchísimas llamadas, más de 5.000, para solo llegar a 160 estudiantes, que era el 17% de los 900 que necesitábamos. A pesar de todo, no dejamos que las dificultades o incluso la desconfianza de los papás nos desanimaran. Más bien, fueron un incentivo para buscar alternativas y para asegurar de que todos tuvieran la oportunidad de un mejor futuro. ¿Cómo resolvimos esto? Hablando con las personas. Contactamos a los padres, a los directores, a los maestros, a las escuelas, a los supervisores, para invitarlos y que se involucraran en este programa. Un elemento clave fue capacitar a los tutores en el enseñar en el nivel adecuado. Esto es, identificar los niveles de aprendizaje que los niños tienen y no lo que deberían tener según su edad o su grado escolar. Y en ese caso, la confianza es fundamental. Fomentamos la relación tutora porque si no metemos emoción en esto, pues no aprendemos. Sí, bueno, maestro, sí. Ahorita le hablo a los niños. ¡Gemelos! ¡Gemelos! ¡La clase! Hola, David, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Hoy vamos a aprender un chorro de cosas y espero te diviertas. Para mí es muy importante que mis hijos se puedan preparar o puedan ejercer alguna profesión, alguna carrera, porque como para mí y su papá de ellos, pues fue algo difícil y que no pudimos concluir los estudios. Y pues nos gustaría que ellos pudieran llegar a hacer algo en la vida. Al menos David, él dice que él quiere ser arquitecto. Y pues le digo que para eso tiene que aprender mucho la matemática. Igual a mi sabay, dice que ella quiere ser doctora. Entonces, si multiplico estos dos números, me da 60. Así es, David, excelente. Ahora, si te parece, podemos hacer lo que es una división. Las tutorías me parecieron bien porque estuvieron bien bonitas, estuvieron fáciles. Para mí fue muy divertido y gracias a la maestra, ella me ayudó y ahora se sumar, dividir y multiplicar. Se logró consolidar un listado de unos 1.100 niños y niñas en apenas 10 días. Lo más alentador fue que el 99% de los niños estaban satisfechos y querían continuar. Para nosotros eso era un indicador de que la emoción es fundamental en esto. 18 más 10. No, nunca he tenido la oportunidad de conocer a ninguno de los osos. Y pues ya vamos camino a conocerlos. Me emociona porque sí quiero saber en qué vidas impacté o puse mi granito de arena. Entonces, sí, sí me emociona conocernos. El programa resolvió un problema de una manera simple y económica. Como las posibilidades de que los niños abandonen las escuelas si no aprenden bien matemáticas son más altas, si con proyectos así logramos que se emocionen con los números y permanezcan en la escuela, tenemos más chance de asegurarles un futuro. Para mí como tutora, apoyar la misión de darles oportunidades a los niños de México es algo que no quería dejar pasar. Y por eso quería ser yo parte de este proyecto. Pues yo en lo personal le agradezco a la maestra Ana su disposición y el apoyo, el programa que llevó a cabo las tutorías. Que siempre haya esta disposición de los maestros, porque hay muchos niños que necesitan de ese apoyo. Y pues así como mis niños fueron apoyados con esa tutoría, me gustaría que muchos niños más puedan conocer de este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!